Desde el rancho, el cencerrito, el municipio de China Y allá les traigo corrido a una persona muy fina Manuel González Guajardo, se le ha cortado su vida Un hombre de mucha ley, también de muchos amigos El rancho era su pasión, y las armas su delito Por muchos muy respetados, lo recuerdan con cariño Fue policía de respeto, de la rural de camino Año del 81, te hiciste frente al peligro Por arroyo y galeada, Monterrey fuiste testigo Ese bar de las comitas, dejaste muchos recuerdos Trabajaste y disfrutaste, también fuiste cantinero Había mucho peligro, te movía mucho dinero Decidiste retirarte, del amor a tu esposa También tus hijos queridos, te recuerdan y te lloran Jamás podrán olvidarte, los amaste a cada hora Hay cosas en esta vida, que no se puede evitar La muerte lo más seguro, y la supiste enfrentar Desde marzo 2015, te fuiste sin regresar Tu ranchito está muy triste, y te extrañan con cariño Lo bueno que tú fuiste, te dedican tu corrido Este es un bello homenaje, que lo dedican tus hijos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!